Desde el stand de Agrometal, esta firma insignia en la fabricación de sembradoras en la República Argentina, localizada en el interior de Córdoba, más específicamente en Monte Maíz, nos vamos a ubicar en nuestro próximo informe, que justamente lo pudimos realizar aquí en la muestra, aquí en la exposición, en Cañada de Gómez, en donde dialogamos con los principales protagonistas y referentes del sector que estuvieron recorriendo la exposición. Luis Maldonado, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Agroactiva 2014, bueno, una participación también muy especial por parte del Instituto, en este momento se está desarrollando una charla muy importante que tiene que ver con carne saludable, otro de los puntos en los cuales el Instituto está trabajando. Sí, efectivamente, en un convenio realizado con el CONICET, Universidad de La Plata, el municipio de Berizzo, nosotros fundamentalmente no solo promocionar, entendemos que era promocionar la producción en lo que es interno o las exportaciones en lo externo, sino también el manejo de la carne de toda la cadena de ganado de carne, y fundamentalmente este tema de carnicería saludable hace un buen manejo, que desde la salida del frigorífico al consumidor, la carne sea bien manipulada para que llegue saludablemente y sanamente al consumidor. El otro día dio el Ministerio de Agricultura una cifra que realmente, bueno, son las reales, porque están dadas por el plan de vacunación del Servicio de Sanidad de Cala Agriamentaria, el SENASA, y realmente lo vemos bien, pero podrían ser mejor, yo digo que podrían ser mejor, porque indudablemente si tuviéramos señales claras del Estado por parte de que podemos realizar las aperturas de las exportaciones, consumir lo histórico y que la mesa de los argentinos esté servida del 80% y un 20% de exportaciones, los precios internacionales y demandantes de alimentos, y dentro de ellos la carne bovina, harían una buena simbiosis de rentabilidad a las producciones, donde el productor podría estar apostando más fuertemente a la ganadería. Lo está haciendo, lo hizo toda la vida. Hoy está en sanidad muy bien, aumentando la prenieza, aumentando los kilos de carne por hectárea a año y fundamentalmente utilizando la mejor genética del mundo. Y esas señales hay que darlas pronto, porque un animal desde que nace hasta que consumido necesita tres años y nosotros necesitamos esas señales que ellos curran lo antes posible. Los organizadores de Agroactiva, nosotros conversamos con ellos, se sienten muy conformes con el acompañamiento que el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina le da cada año a esta muestra, y por sobre todas las cosas porque cada año se ve el crecimiento que está teniendo el sector de la ganadería dentro de la muestra. Sí, efectivamente, nosotros acá en Agroactiva, en las grandes ferias y muestras que se hacen en nuestro país, estamos acompañando que no tienen nada que dejarles de decir a las mejores del mundo. Es decir, estoy hablando de la estadounidense. Aquí vemos la mejor tecnología, vemos la mejor genética y lo mejor que hace la industria argentina y la producción argentina, no solo para nosotros mismos, sino también para el mundo. Estamos aquí casi en nuestro pueblo, y este año es cierto, Agroactiva cumple 20 años, paso a provecho para felicitarles, feliz cumpleaños. Y nosotros con algunas novedades que, bueno, en el caso de una de ellas, una máquina que hace ya, desde que está en tablero, en la oficina técnica, más de dos años, y haciendo prueba a campo el prototipo, el concept, hace un año y pico, el año pasado, para esta época ya estábamos trabajando de norte a sur por todo el país. Se trata de la Idril de Crucianelli, una máquina para un nicho determinado, pero que, bueno, nuestros clientes ya nos la venían pidiendo. Producto que, si bien existe en el mercado, todo, hemos, todo este tiempo fue porque había cuestiones que no nos convencían de este tipo de producto, es muy específico. Y, bueno, hemos logrado algo realmente novedoso. Si bien, aparentemente es una Idril, no es una Idril más. Hay algunas cuestiones técnicas que después me gustaría que alguien te lo explique, pero marcamos alguna diferencia con otras marcas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!